La inspección del trabajo en la región de Los Lagos ha debido intensificar sus procesos de fiscalización en empresas que aún están realizando trabajos presenciales en la zona, las que principalmente son del mundo productivo. Esto conllevó a que se trasladen hasta el sector marítimo portuario de Puerto Montt, donde se detectaron una serie de deficiencias en este astillero de Panitao, donde se determinó aplicar la suspensión de sus funciones. Esto hasta que no se subsanen las observaciones que se encontraron, principalmente ligadas a las sanitarias en marco de la prevención del COVID-19. Panitao Bajo, fiscalizando astilleros, y lamentablemente hemos encontrado deficiencias en las medidas de seguridad. Hay un riesgo inminente para los trabajadores en la parte eléctrica, el trabajo en altura, y faltan implementos de seguridad frente al COVID-19. Por tal motivo, hemos decidido suspender esta faena hasta que se subsanen todas las observaciones. Hago el llamado a este rubro para que podamos, entre todos, cuidarnos y el empleador tome todas las medidas para proteger en forma eficaz la vida de sus trabajadores y sus trabajadoras. Esta fiscalización es la primera de muchas que se van a realizar en la región de Los Lagos. La autoridad recordó que la suspensión se mantendrá hasta que la mutual de seguridad a la que se está afiliada esta empresa logre acreditar la corrección de las infracciones constatadas. En materia de higiene y seguridad, la dirección del trabajo fiscaliza respaldada en el artículo 184 del Código del Trabajo que obliga al empleador a proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.